¡Tenemos malos aquí! ¡Tenemos malos aquí! ¡Tenemos malos aquí en los fracasos! ¡Ok! ¡Van por fuera el murio! ¡Enemigos en la zona! ¡Y en el hangar hay gente también! ¡Vaya, vamos! ¡Madre mía! ¡Ni una! ¡Pero el truco lo llevan, eh! ¡Vale, creo que me tienen cogido a la zona! ¡Y los aviones nos vienen, tío! ¡Vale, venga! ¡Nos atrincharamos! Un equipo eliminado para apoyar a la gente al frente Estamos rodeados y ya fuimos ¿El que está disparando es que está debajo nuestra? ¡Ah, no! ¡Sus en Yolo! ¡Sus en Yolo! Unas cuerdas en el helicóptero, por arriba uno Un lado, un lado, un medio, un medio Dos Un doy, yo ya no tengo Espera, vamos, estos son los dos bienes, se han ido, vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos pa'lante! ¡Ya tenemos armas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dos mínimos, aquí hay una fiesta ¡Vámonos! 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 ¡Uno por aquí delante! ¡Uno, no, no! ¡Otro ha batido! Otro ha batido Otro, otro Otro También madura Estaba por aquí De acuerdo Voy a repetir un poquito de mecanismo Otro ha salido corriendo por aquí detrás A la izquierda Estaba en el avión ¡Liva arriba! Estaba corriendo, están corriendo Estaba corriendo Dirección de violeta ¡Mando un cartuchazo! Joder, qué pesado eres. ¡Loco! ¡Deja de pegar tu tiro! Otro, otro En el avión Ahí en verde UAV enemigo encima Está down, está down Madre de... Moriña Venía para el lobby Hay gente corriendo para el punto violeta Joder macho 3 Hostia, pues no va por culo el tiro Por la skin Que luego dice, eh, racista Gilipollas No, si, vamos con el bounty Pues en esta era bugueado Hay muchos que se buguean Ah, ese sí, ese está bugueado Si no está... Y no nos da para comprar una marcha Enemigo descendiendo sobre la... ¿Paracaídas? Siendo un enemigo sobre... Padre, ven aquí, allí van Ahí Contacto Se va a destruir Se va a destruir Pero está hablando con compañeros suyos, eh Sí, cayó alguien en paracaídas En la corona ahora mismo, acaba de coger Acaba de coger la corona Sí Yo creo que es diferente al que marcó No sé, no... Aquí estamos, alguien Ya tenemos... Para armas ya tenemos Aquí está en medio siluetear y viene un coche Otra caja de armamento No viene un coche, eh Vale, vale, vale Concha, concha, dale caña Se bajaron, se bajaron ¿Dónde está? Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Yo también lo he matado Otra caja de armamento Ya son tres, eh Se vivieron, revivieron Voy Vamos a comprarnos nuestras armas y las plagas Que tenemos tienen aquí Sí, por favor Y tenemos balas Que es que no tenemos nada A mí me da justo para la caja Bien Esto está aquí sin lotear A ver si se sacan los platillos Sin placa también Y vamos sin... Uf Con las sobras compremos placas Y repartimos UOV enemigo encima Andro, voy a comprar otro Andro, voy a comprar otro No ha quitado mis balas Gracias Yo que sé He visto balas Solo y creí que eran el flaco Sobraban Le dio una caja de balas Estirar placas Bueno Vamos a coger El matar El matar Que estaba en la otra parte Que está arribiendo Tengo más dinero para comprar placas Vamos por placas Vamos por placas No sé a dónde sale La llevo ahí puestas Espérate Está abierto Otra que ha salido aquí Otra que ha salido aquí Bueno, ya también UOV enemigo encima Vamos al bounty Están en nuestras casas Sí, les están atacando O sea, que hay dos equipos ahí Sí Dos equipos Creo que... Creo que el otro equipo viene de azul No hay un momento No hay un momento No hay un momento De seguir esto para que venir No hay un momento 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 Vale, dos fantasmas Enfrente de la carretera Un P1 Al otro lado de la pared Me dieron el kill ¿Qué? El alcalde está acercando Pero igualmente Vamos a por la misión ¿No? Sí, sí, sí Podemos ir por el banco Al lloy Quiero, llegué Me han enteixado Me ha revistado Me ha revistado Me ha tirado Y me estira No pienso dejar que aquí vamos. Me rompí la armadura que estaba en el pecho. Le violan, le violan. Durándolo. ¿Qué le coño? Así me he visto. Me he tirado uno por aquí, eh. Son tres, son por lo menos tres. No es mío, no es mío. Caribe, deja tocado. Entraron, entraron a este edificio. Hay dos entradas ahí. En este edificio hay uno, en verde, arriba. Me muevo. Buena. El otro tiene escudo, es el del otro texado. No me dispares, ¿cómo salgan? ¿Cómo salgan? Hay uno en el cuarto, hay uno en el cuarto. Coge eso. Hay uno en el cuarto. ¡Hostia, pum! ¿En qué cuarto, en qué cuarto? ¡Aquí entro! ¡De cuarto, de cuarto! ¡Dios! ¡El tipo, el tipo, el tipo! ¡El tipo, el tipo, el tipo! ¡El tipo, el tipo, el tipo! Y aquí en mi tienda estamos sin placas. Dejo dos placas aquí, dejo dos placas aquí. ¡Ay, qué lindaje corporal! ¡Vamos! 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 Ok, 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 ok. Oye, ¿el armamento ese es fantasma? Sí. Sí. Sería interesante cogerlo. Bueno, si vamos con el armamento compramos en esa tienda. ¡Nemigos, al fondo! ¡Dos! Pues son sus compañeros que han cruzado y no tenemos placas. ¡Se te va a caer, idiota! ¡Begueno! 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 Otro partido, pero se atacaba a otra party, eh. Disparos cruzados de izquierda. Viene otra parte por aquí. Tenéis cuidado, gente. Tenéis cuidado, por Dios, hein. Mantengo en c4, debajo me hay uno. ¡Aquí, aquí, ahí mismo! ¡Equipo! ¡Está subido! ¡Está subido! ¡Placas! Vale, vale, vale ¡Equipo, equipo! Vale, menos mal, menos mal que era uno suelto ¡Equipo, equipo! ¡Equipo, equipo! ¡Muy malo! ¡Madre mía, Sargento tiene más gente! Eh, eh, detrás del muro Es posible que me venga, eh, venid ¡Venid! ¡Vamos! Aguanta, estoy contigo, te tiro una placa ¡Equipo! 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 ¡Bien, chico! ¡Bien, Sargento, unas placas! Sí, tienes para que se apretar, eh Gracias Seguimos teniendo gente enfrente, eh A ver, vamos a organizarnos ¡Voy a comprar! Tenemos puerto a revivir, eh ¡Wow, enemigo! ¡Me cago en leche! ¡Pilla un wow y tíralo que me estoy volviendo tenso! Sí, comprense arriba, ahí ¡Ahí tenemos gente, eh! He comprado caja de balas O sea, de placas ¡Ah! Olvidaos ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fíralo! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Nadamos! ¡Fuedamos! ¡Te revivo, te revivo! ¡Nadame en las casas de nosotros allá! ¡Salud! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto! ¡Los placas! ¡Mierda, Dios! ¡Por qué lo ha metido! ¡Cógeme! ¡Que tengo miedo! ¡Ah! ¡Venga, que fly! ¡The go, the go, go! ¡Mira, mira, mira! ¡Faltan self revive! ¡Vamos a comprar self revive! ¡Vamos a comprar self revive! ¡Voy a comprar, rapidito! Volvemos a la tienda El otro sigue en la casa arriba Sí, el sniper ¿Le están pegando otros? Le han matado Le han matado a otra parte Yo aguanto aquí y voy observando Salendo, tienes placas arriba Nueva zona segura localizada Le han matado a otro y no sé quién ha sido Vámonos, vámonos Bueno, yo no pillé el fantasma Vámonos porque se cierra para los dos Madre mía, qué locura de partir Habría que ir pillando montañita o algo Yo pillaba el matar este Este no, está bugueado El siguiente Y para la montaña a la derecha O sea, que por ahí había gente con coronita Y así ya me refiero un poco De hecho, han pillado una corona De hecho, no es trozada Y tiene que venir De lo mismo, coge un coche y viene para la cartera Por eso tienen que entrar en zona Les comemos la zona Vamos, vamos Y por detrás de la coronita Están en las casas, están en las casas ahí No hay por qué Tienen que venir, les aguantamos ahí Los de la corona están en el hangar Que me meto yo cuando pasamos de las casetas De la casa ahora caemos Hay una señal, pero no Hay una señal, pero no La marca de dos Errán al coño Uno está batido ahí Va a traer vivir Hay, hay, hay Se hemos reventado, tío Están sin escudos Ventana, ventana En la ventana, en la ventana de la casa Le pido un poco franco Me curro la piedra Marca violeta, no Marca violeta, hay un sniper Pero igual toma la leche, tú Terminame, terminame Gracias Gracias Un poco, voy a curarme Tengo la coja de la casa También, bien neto Es un velo, tarda A ver si el de la ventana No tiene, yo no pongo Hay un sniper En la ventana hay un sniper Pues denle para atrás Ellos tienen que venir, mi gente Ellos tienen que venir Miren, miren, miren 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 No, no hace falta volver No hace falta volver Vamos a pensar bien En el final de la partida Nos morimos Vamos a la montaña Tranquilamente La corona Gracias por culo Que tenemos que dar el rodeo Para el final de la partida Y podemos comprar aquí En la tienda esta Sí, que yo no tengo otro rey Salud de Stony Muchas gracias por eso Estrellita Que es otro pay con mucho amor Y mucho deseo ser hermoso Además tenemos para UAV Ataques Yo llevo una caja de balas Yo tengo otra caja de balas Vamos a ello Cierra a jefe UAV entrando en la zona Eh, equipo Mucho que sé Te paso para acá Te he dado para morra encima Si quieres O ahorrarlo por si nos matan a alguien Tenemos un de arriba Ahorro por si nos matan Seguimos por la esquina Hasta llegar Si, si pillamos al demorado Nos triunfa ¿Dónde está? Pues van para caídos Está escondido Ahí abajo La curva No, él está ahí Él está ahí Él está ahí Me dirijo hacia ahí Da igual Porque el tipo no se movía Yo creo que era un Un gulag abierto arriba Si no lo habríamos visto Ya Vale, perfecto Tenemos borde Y pues nos ponemos a asomar desde ahí A tirotear gente Siempre que no nos vengan por detrás Tengo cajas de balas ¿Cómo están? Yo también tengo cajas Tenemos tres cajas de balas O sea que Gente ahí arriba Hostia como he fallado Voy a usar la mía Voy a usar la mía Que yo no tengo mucho Pues tiremos todo el arsenal de balas Exactamente Vamos bien aquí Queda mucha gente Salento, puedes quitar tu marca de atrás Por favor Y Tyson Esta que está aquí mismo Gracias, gracias Bien Estoy viendo a otro Contacto Cárate aquí Cárate aquí Hermoso Aquí para ellos Tenemos que coger ese repechito Sí La entrega de armamento Viene de camino Mira el Tres cajas Tres cajas Tres cajas Tres cajas Cállendo, cayendo Cayendo las cajas Cayendo el cajas ¿No tenemos fantasmas? Sí lo tenemos Sí lo tenemos No tenemos Ni por qué quiera ir ahí ahora mismo Se cayó alguien Los malos van ahí Ahí Equipo, equipo Se había tumbado unas plantas Son cuatro cajas Hay un vehículo al lado derecho Sí, aquí Aquí a la derecha arriba Tenemos gente 100 Objetivo avistado Hola, hola Se dispara ese amigo El amigo está froto Down Ha batido el amigo Recibido No le voy a poner un pelo para matarlo Me dieron el kill Me dieron el kill Gracias Me mataísimo Se va en coche, eh Se va en coche el de arriba Cubrimos aquí abajo Que buena, buena, eh Abajo Sí, no es que estamos bien Atrás, atrás, atrás Atrás Oh, tía Mara, mía Equipo, equipo Equipo Joder, me ha hecho gastar un autor llora Mala mía Porque está tan duro Pero es que puede Me pongo así Y me pongo en el guío hace un poco Gente allí En la ciudad Bueno, obvio Tiene que plantar los socios Allí otros dos equipos Objetivo avistado Contacto Objetivo avistado Uno al suelo Ahí va la amiga A revivir Se revivieron Nos tienen que venir Los de la derecha Y todos los de abajo Tenemos un equipo aquí Uno Contacto Tiene que bajar Aquí Es un buen kill Abatido Otro ahí Hay otro Estate quieto Madre mía Si es que no dejéis Persona viva Dejadlo que lo levante Y luego lo matáis A salida Toma Si es cudo Oh, la derecha 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 Tengo unas plaquitas Muerto, muerto Estás lento Muerto Gracias Gracias Estás avanzando Quedan solamente dos equipos Por ahí va uno Me dirijo Toma, toma Salento Oh, gracias Han revivido Si, no Derecha Pues no No confiaría Derecha 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 Subiendo Subiendo Esto va fino Sigue Me pide acá Quedan cuatro Que están ganando Eh, derecha mía Derecha mía Derecha mía, chicos Estoy bailando Estoy bailando Estoy bailando Estoy bailando Zumba No, no Estáis Se salen todos, ¿no? Estáis En camino La zona segura 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 Hay una La zona segura Queda uno Tenemos zona Tenemos zona No, pero si da igual Si queda uno ¿Dónde está? Ni había visto Por eso una rata entre las plantas o por ahí escondido Vamos a buscarlo A ver, hola Hola Estaba detrás Para mí Madre mía, ¿qué haces el muerto, tío? Vea, sí, sí, amalando, musicando, sí Ah, sí, sí 4 million deathpots tonight, 115 million tomorrow, boys Practica, coño, que te hemos ganado Amazing 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 Shhh